¿Qué tal? Vamos a continuar con nuestra lectura de la obra completa de Sigmund Freud. Estamos en el volumen 1. El texto es Proyecto de Psicología para Neurólogos, parte 1, capítulo 12. Tiene por título La vivencia de dolor. Comienza el texto. De manera normal, sí, es decir, el sistema de neuronas no pasaderas o sistema de la memoria está expuesto a cantidad intercelular desde las conducciones endógenas. De manera anormal, si bien todavía no patológica, toda vez que cantidad, está escrito Q, pero estoy tanto usando las palabras cantidad intercelular como cantidad, como QN y Q respectivamente. Y voy a retomar entonces desde el principio. De manera normal, sí está expuesto a cantidad intercelular desde las conducciones endógenas. De manera anormal, si bien todavía no patológica. Toda vez que cantidad hipertróficas perforan los dispositivos pantalla en fi, o sea, en caso del dolor. James Strachey nos pide ir a las páginas 351. En este momento estamos en la página 364. Dice, y continúa el texto. El dolor produce en sí, número uno, un gran acrecentamiento de nivel que es sentido como displacer por omega. Recordemos, omega es el sistema de neuronas que Freud propone teóricamente como capaces de producir conciencia. Bueno, James Strachey nos pide ir a la página 312 y nos hace la observación número 64, que dice... Ah, nos recomienda leer el texto, inhibición, síntoma y angustia. Esto lo encontraremos en el volumen 20, páginas 500, perdón, 159 y 160. Número 2, entonces estamos haciendo una lista. El dolor produce en fi. Número 2, una inclinación de descarga que puede ser modificada según ciertas direcciones. Y número 3, una facilitación entre esta y una imagen, recuerdo, del objeto excitador de dolor. Además, es indiscutible que el dolor posee una cualidad particular que se hace reconocer junto al displacer. Si la imagen némica del objeto, entre paréntesis, hostil, es de algún modo investida de nuevo, verbigracia, por nuevas percepciones, se establece un estado que no es dolor, pero tiene semejanza con él. Ese estado contiene displacer y la inclinación de descarga correspondiente a la vivencia de dolor. Puesto que displacer significa acrecentamiento de nivel, cabe preguntar por el origen de esta cantidad intercelular. En la vivencia genuina de dolor, era la cantidad exterior irrumpiente, la acrecentadora del nivel psi. Aquí James Strachey, en cuanto a cantidad, nos hace la observación 65. Es interesante acotar que en el original Freud había escrito aquí inicialmente QN y luego tachó la N. Es decir, ya esta cantidad que les leí fue escrita en un principio como cantidad intercelular. Recordemos que este era un texto que no tenía como objetivo ser publicado, era simplemente parte de la correspondencia entre Freud y su amigo Wilhelm Preece. Entonces, ese tipo de correcciones valen la pena distinguir para cuando uno está en una comunicación así de cercana. Continúa el texto. En la reproducción de la vivencia, en el afecto, solo sobreviene la cantidad que inviste al recuerdo. Y es claro que esta tiene que ser de la naturaleza de una percepción cualquiera. No puede traer por consecuencia un acrecentamiento general de cantidad intercelular. Ahora, aquí en cuanto a la palabra en el afecto, James Strachey nos hace la observación 66. Nos recomienda leer la página siguiente, la 366. Vamos a eso. Justamente, solo tenemos todavía un párrafo con otra observación de James Strachey antes de avanzar de la página 365 a la 366. Continúa el texto. Solo resta suponer que por la investidura de recuerdos es desprendido o desligado displacer desde el interior del cuerpo y es de nuevo transportado hacia arriba. Solo es posible representarse del siguiente modo el mecanismo de ese desprendimiento. Así como hay neuronas motrices que con cierto llenado conducen cantidad intercelular a los músculos y así descargan, tienen que existir neuronas secretorias. Esto está entre comillas, secretorias, como de secreto. Entre secreto y secretaria, pero dice secretorias. Entonces, tienen que existir neuronas secretorias que cuando son excitadas hacen generarse en el interior del cuerpo lo que tiene acción eficiente sobre las conducciones endógenas hacia psi como estímulo o hacia neuronas no pasaderas como estímulo. Neuronas que, por ende, influyen sobre la producción de cantidad intercelular endógena. Con lo cual, no descargan cantidad intercelular, sino que la aportan por unos rodeos. Llamaremos neuronas llave, entre comillas, neuronas llave, a estas neuronas motrices. James Strachey aquí nos dice, aunque en la observación 67, antes de continuar, dice, aunque en el original se lee motorischen, o fue traducido al español como motrices, es probable que este haya sido un desliz por secretorischen, secretorias, ya que el término llave, entre comillas, apunta a que esas neuronas secretan cantidad intercelular. En un párrafo de la página 379 parece establecerse un distingo entre las neuronas motrices y las neuronas llave. Se hace referencia a esta concepción de la inervación motriz secretoria en la interpretación de los sueños, página 465. Ahí finaliza la nota 67 de James Strachey. Continúa el texto y seguimos todavía en la página 365. Resulta evidente que solo son excitadas estas neuronas llave, estas neuronas llave, dado cierto nivel en psi, o en las neuronas no pasaderas. Merced a la vivencia de dolor, la imagen-recuerdo del objeto hostil ha conservado una facilitación privilegiada con estas neuronas llave, en virtud de la cual se desprende entonces displacer en el afecto. Nota número 68. Aquí con la palabra afecto, dice James Strachey, estas consecuencias de una vivencia de dolor son descritas en la interpretación de los sueños, páginas 589 y 590. Estamos a punto de acabar el texto. Es un párrafo de una relativa longitud. Hay todavía otras dos notas de James Strachey. Dice, un apuntalamiento para este supuesto extraño, pero indispensable, lo proporciona la conducta del desprendimiento sexual. Simultáneamente se impone la conjetura de que los estímulos endógenos constituirían, perdón, consistirían, aquí como allí, en productos químicos, cuyo número puede ser considerable. Aquí James Strachey introduce la observación 69. A Freud le interesó durante toda su vida la posible fundamentación química de las pulsiones, en especial de las sexuales. Se hallarán ciertas consideraciones sobre esto en mi, es decir, en la nota introductora de James Strachey, a tres ensayos de teoría sexual. Lo encontraremos en el volumen 7 de la Standard Edition, páginas 112 y 113, y también la 197. Continúa James Strachey. Freud vinculaba estas ideas, en particular con sugerencias de Fleece, como lo demuestra un pasaje posterior a la presente obra. Nos recomienda leer la página 387 y 88 del volumen primero. Continúa James Strachey. La primera referencia al tema en este epistolario se encuentra en el manuscrito D, página 226, volumen 1. Véase también la alusión en la carta 52, página 279, volumen 1. Una mención más tardía aparece en el texto sobre la sexualidad femenina. Este lo encontraremos en el volumen 21, página 241. Pasaje este último en que reconsidera y descarta la expectativa de que hubiesen varias sustancias químicas sexuales. Ahí finaliza la nota de James Strachey. Y ya estamos a punto de concluir este pequeño capítulo. Puesto que el desprendimiento de displacer puede ser extraordinario, con una investidura ínfima del recuerdo hostil, es lígido concluir que el dolor deja como secuela unas facilitaciones de particularísima amplitud. La facilitación, vislumbra uno en todo esto, depende por entero de la cantidad intercelular arribada, de suerte que el efecto facilitador de 3QN, de tres veces la misma cantidad intercelular, podría ser muy superior a las de 3QN. Es decir, la sumatoria es, en este caso particular, la sumatoria sería más... A ver, aquí James Strachey nos hace una observación, la observación número 70. Dice, aquí 3QN representa una cantidad igual a tres veces Q, y 3 por QN, una cantidad repetida tres veces. Ah, ok, yo lo había interpretado justamente al revés. Freud parece haber, y continúa James Strachey, Freud parece haber vacilado en cuanto a la forma de poner por escrito la primera expresión. El original muestra que empezó escribiendo 3 entre paréntesis QN, y luego corrigió esto y puso 3QN. La forma 3 entre paréntesis QN ya había sido usada por él en otro lugar, página 359. Pero en un pasaje aún anterior, en la página 346, al que este remite puso 3... Perdón, perdón, puso Q2.3N. Los editores de la primera edición de estos textos al alemán modificaron de diferente modo esas versiones previas. Bueno, aquí yo les sugeriría en todo caso dejar abierta la posibilidad de interpretación de este texto en particular. No se trata de una fórmula matemática exacta, sino que Freud trata de representar matemáticamente lo que él consideraba ocurría entre el comercio de estos sistemas y lo que pasaba con esta... Yo lo llamo energía, lo llama literalmente cantidad. Ahí termina la observación número 70 que cierra el capítulo 12 de este texto. Vamos a dejarlo hasta aquí para continuar con el siguiente capítulo.